Hola soy José Carlos de ALSLAB y hoy vengo a mostrar un video para hacer cosas interactivas vía internet. Sé que siempre nos encanta hacer un proyecto como controlar la comida de nuestro gato vía wifi, que vengamos con el celular rojo le ponemos clic, o queremos controlar un montón de cosas o ver alguna interacción vía internet. Y siempre lo más difícil no es hacer una conexión porque viene fácil su red, su red interna en nuestra casa. El problema es cuando queremos hacer cosas hacia afuera queremos controlar nuestra casa, nuestro trabajo, algo que tenemos en nuestro hogar y por eso vamos a mostrar un proyecto llamado Spacebook. Spacebook es una herramienta de enrutamiento dinámico que une el mundo físico con el mundo virtual. El mundo virtual son las placas de web y el mundo físico son todas estas cosas robóticas y otras cosas interesantes. Voy a hacer la analogía lo más simple posible que pueda entre alguien que habla y alguien que escucha El que habla da órdenes ¿verdad? Como tú caminas, bailas y el que escucha ve la orden y si quiere la toma En Spacebook hay un publisher que es el que habla y un subscriber que es el que está escuchando El publisher puede tener diferentes funciones, para decir, tengo función para mandar levantar a la gente tengo función para quitar la camisa, tengo función para bailar y el subscriber puede tener estas funciones, caminar, levantarse, sentarse y entre otras más Hay diferentes formas de usar Spacebook la que voy a usar yo es la nube pública que es sandbox.spacebook.c pero si quieres algo importante que es proyecto y ya es para tu cliente nos puedes traer una nube privada como Amazon hay como quiera Hay diferentes métodos o variar que uno puede mandar un booleano 0 a 1, un rango de 0 a tal número un stream que sería casi como un tweet que puede ser un carácter o un custom que puede ser, quiero mandar esto, con esto, más eso y aquella cosa voy a hacer un demo, aquí tengo el super mega circuito complicado a nivel super difícil, que es este aquí está el circuito, realmente no es nada del otro mundo es un lecito y un botón nada del otro mundo aquí está el diseño, se lo voy a poner en la parte de abajo lo pueden ver en el blog y es el hola mundo no se ve tan complicado y no se por qué te voy a dar ya voy a mostrar primero veámoslo funcionando existe una cosa, voy a conectar todas las redes de aquí cuando tengo conexión entre mis proyectos aquí esta es mi nube y como ven tengo un montón de pestañitas aquí tengo los míos que es arduino demo arduino y web demo arduino que esto es el publisher que me está publicando información y un subscribe el publisher en este caso es el botón para que mande información hacia afuera y el botón es subscribe porque es lever voy a abrir la aplicación aquí tengo los dos códigos que están abajo uno es para mi arduino yum estoy usando lo yum porque tiene un montón de facilidades que creo que permite hacer un solo esto ya está la librería internamente y voy a usar processing que es un software para hacer interfaces gráficas arduino y processing son bien similares porque me gusta hacer los dos compañeros voy a abrir el processing aquí me levanto un botoncito el botoncito aquí abajo aparece y ya se conecta un solo voy a conectar de nuevo voy a conectar el botón virtual que es quitar el publisher con el led que es que está ahí voy a venir presiono este botón tengo ahorita la pantalla y se enciende el led suelto se apago un solo ah chivo está conectando vía usb no estoy conectando vía internet y para hacerlo más dinámico tengo una computadora allá mi máquina está ahorita conectada a una red interna y esa máquina que está allá lejos está conectada a otro wifi voy a venir y primero vengo y puedo tocar el botón de esta acá y el led allá también enciende y conectar a la red aparentemente no conecte las conexiones la desconecté ustedes se acuerdan si no voy a conectarla virtual ahora si ahora si vuelvo a intentar ya tengo la conexión y veis que estoy conectando el led con otro computador en otro lugar no botar un motocito o una cosa interesante y controlar la distancia porque es Facebook tan genial puedo entrar a esta plataforma o nubes nubes públicas y hacer un montón de cosas muy interesantes pero ahm que chivo puedo controlar mis proyectos hacer mi robotcito con toda la vía wifi puedo controlar algo en la casa o me manda una señal a mi celular porque es Facebook lo bueno que tienes aplicación para el escritorio puedo hacerlo para tu móvil o puedo hacerlo para diferentes cosas pero te voy a mostrar un poquito de código para que tomen la idea de donde lo saqué en arruinos que tengo este código aquí en el lado izquierdo empiezo la librería de spacebook que la he incluido en arruinos nuevos el aeropuerto sería la información creo el subscribe y el publisher que son de rango porque mandan un 0 y un 1 el publisher es la información hacia afuera que es este botón y el subscribe es la información hacia adentro que es el led que aquí está el led y el botón para hacerlo más fácil también cuando creo yo la conexión le digo yo el nombre y también digo la información que quiero mostrar acerca de esto y más abajo puedo ver el código cuando el tiene la conexión y si es posible el manda la información hacia afuera o hay una función para leer datos hacia adentro los datos que estoy leyendo y ver qué hacer con ellos y en el lado del processing que es la aplicación gráfica que es la que vieron en el botoncito acá tengo también la información con quién me voy a suscribir con qué nombre a qué servidor que ahorita es sandbox porque es gratuito estoy pobre y qué rango voy a mandar y cómo lo voy a enviar dibujo el fondo dibujo el circulito y si alguien presiona el botón en la pantalla envían uno si alguien suelta el botón envía un cero botón press y botón release y eso es todo no es tan complicado hacer un proyecto pero esta aplicación que vieron acá que muestro ahorita de nuevo es una aplicación escritorio sepan algo la que está en aquella máquina es una aplicación web y está en mi página web ustedes después de haber salvado el proyecto pueden pedirle a processing que les dé una web y él les da todos los archivos lo voy a mostrar todos los archivos para subirlo a su servidor y ya puede controlar su robot a distancia y no qué les parece el processing y spacebook en este caso es una herramienta muy interesante para poder conexiones a distancia ok díganme en los comentarios debajo qué proyecto les gustaría hacer y nos vemos en el siguiente video adiós